En el Sistema Informativo Inray, el imparcial, un invitado. Las seis cuarenta y tres minutos. A esta hora de la mañana queremos saludar a la doctora Ángela María Orozco Gómez. Ella es la ministra de transporte. Doctora Ángela María, bienvenida a Cristalina. Muy buenos días. Muy buenos días, muy buenos días para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Inicialmente, agradeciéndole que nos haya permitido esta entrevista en la mañana de hoy, queremos que nos amplíe un poco, por favor, señora ministra, la noticia para el departamento de Cundinamarca y la capital de la República y tiene que ver precisamente con la ampliación de la autopista Norte el día de ayer y la entrega de cinco puentes peatonales. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, yo creo que lo importante es decir que entregamos la unidad funcional 2 de ese proyecto del Autonorte, donde se puso al servicio entre la calle 245 y la CARO en ambos sentidos. ¿Qué parte se entregó ayer? Que es la unidad funcional 2 de todo ese proyecto. Primero, entraron en funcionamiento cinco puentes peatonales nuevos que están precisamente en sitios donde había, desde universidades, centros de convenciones, temas, sitios que habían tenido problemas y se había tenido accidentalidad precisamente por la falta de los mismos. Igualmente, se entregó una ciclorruta de 4.2 kilómetros para brindar mayor seguridad a los ciclistas que se mueven por ese corredor vial. Este proyecto ha generado alrededor de 800 empleos y es importante decir que entre la 245 y el peaje de salida se amplió a cinco carriles y desde el peaje hasta la CARO son cuatro carriles de salida. Pero de entrada a Bogotá, desde la CARO hasta la 245 son cinco carriles, todo medido fundamentalmente con base en la movilidad que se diseñó ese proyecto. Luego, ese proyecto es fundamental precisamente para desembotellar la salida y la entrada de Bogotá y obviamente se complementa con una alianza público-privada de accesos norte 2, que lo que va a tomar es el ingreso a Bogotá, lo que hace falta para ampliarlo. Y ese proyecto está en fase final de estructuración y ya muy pronto se presenta al Ministerio de Hacienda para su debido visto bueno. Entonces, este creo que es la carretera de mayores especificaciones que tiene este país. Este es un proyecto fundamental donde se demuestra que los concesionarios se pusieron la camiseta, adoptaron su protocolo de bioseguridad y siguieron trabajando durante la pandemia. Y eso precisamente es algo que celebramos en el día de ayer durante la entrega de la puesta en funcionamiento de este corredor. El día de ayer también se habló del trabajo que se realizaría en la variante a Chía precisamente para poder mitigar también el impacto que se sucede en este sector del departamento de Cundinamarca. ¿Qué nos puede contar a él respecto? Así es. La unidad funcional 3 de este proyecto involucra a la variante de Chía que como saben, ya vamos en la mitad del trayecto, ya se ha construido la mitad. Hay un tema plenial que se tiene que solucionar, pero igualmente esperamos que en seis o siete meses esté construido la total de la variante con los puentes correspondientes de acceso al río Bogotá. Esta va a ser un corredor, esta va a ser una variante fundamental también para desembotellar el tráfico, sacarlo para que no pase por Chía, sino que llegue directo al Autoputa Norte a través de la variante. Sí. Señora Ministra, cambiando de tema, ¿cómo va la activación del transporte intermunicipal en el país? ¿Qué nos puede decir al respecto? Mire, como hemos mencionado, ya en este momento se están solicitando al Ministerio del Interior la apertura de unos pilotos que esperamos en el día, durante esta semana, anunciar en qué departamento, en qué municipio y en qué otro municipio. ¿Por qué los llamamos pilotos? Es fundamental porque vamos a documentar, a demostrar que el transporte intermunicipal, con los debidos protocolos de bioseguridad es un transporte seguro y como tal no se convierte en una fuente de contagio, sino que si se adoptan el protocolo, que es la resolución 677 del Ministerio de Salud, pues se puede hacer de una manera segura. Es importante reiterar que esto no tiene mucha diferencia con los demás sectores que se han venido abriendo. Si usted mira la apertura de centros comerciales o la apertura de empresas manufactureras, en todo caso se han venido haciendo al ritmo en que los secretarios de salud de los distintos municipios van verificando la materialización de los protocolos de bioseguridad y que las empresas cumplen con los mismos. Aquí sucede lo mismo, solo que se requiere el concurso de dos alcaldes, precisamente porque es una actividad que involucra dos municipios. Luego nosotros esperamos estar en el día de hoy o mañana ya autorizando los primeros pilotos entre municipios en aquellos casos en que los alcaldes de salida como de llegada se pongan de acuerdo. ¿Cómo avanza la reapertura vial en el país? No, es precisamente como hemos mencionado. Esto depende obviamente de la aprobación de estos pilotos entre los dos alcaldes y por eso mismo durante este ejercicio lo que hemos venido es trabajando, los alcaldes poniéndose de acuerdo, haciendo la solicitud y es importante decir que siempre ha habido pilotos en la práctica de transporte terrestre porque hemos tenido buses con carácter humanitario. Por ejemplo, universidades han contratado buses para llevar a los estudiantes a sus casas una vez entraron en educación virtual y eso lo hemos hecho siempre coordinando con las autoridades de llegada, con los municipios donde viven los muchachos y se ha logrado hacer de una manera armónica con ellos porque como he dicho este no es un tema de plantear una decotomía entre la nación y la región. La pandemia es algo que vamos a sacar adelante de manera conjunta siempre. Señora ministra, ha habido pronunciamientos en donde se expresa una incomodidad por parte del gremio de camioneros. ¿Ha podido usted conversar con ellos? Sí, hemos tenido reuniones. De hecho, la semana pasada tuvieron reuniones muy activas con el superintendente de transporte y creo que esos inconvenientes ya pasaron en la medida en que han venido trabajando con ellos en las discusiones sobre los temas que les tenían preocupados. Por ejemplo, una guía que había expedido la entidad que realmente no involucraba ninguna legislación nueva, solo era más un tema de interpretación y eso simplemente se retiró para comentarios para tener en cuenta más comentarios de los actores y revisarlos todos de manera conjunta. Luego, sí, yo he estado al tanto, no he estado al tanto de las conversaciones, tanto el superintendente como la viceministra de transporte me han mantenido al tanto y yo mantengo una conversación permanente, sea directa o de manera indirecta con los actores del sector. ¿Cuál es la situación de la obra del túnel de la línea al día de hoy? Mire, como el presidente anunció recientemente, lo que es el túnel, túnel, el túnel madre de 8.6 kilómetros que es el corazón de la obra, más el túnel piloto, más otros tres túneles pequeños, además de 12 kilómetros de doble calzada que forman parte de todo el proyecto que es el cruce de la cordillera central que como saben son 30 kilómetros de doble calzada entre Cajamarca y Calarcá, entre los departamentos de Tolima y El Quindío. Esa parte, ese corazón de ese túnel con esos tres túneles más los 12 kilómetros entrarán en funcionamiento en la primera semana de septiembre. Esto estaba destinado para entregarse el 31 de mayo, pero como saben, la pandemia involucró unos retrasos, fundamentalmente, no solo porque se pararon las obras, sino porque la parte más importante de las obras es la instalación de los equipos electromecánicos, eso involucraba ingenieros especializados, tocó hacer capacitaciones virtuales con la firma extranjera que estaba a cargo y que está a cargo de la instalación de los equipos. Todo eso tuvo unos retrasos que hicieron que en lugar de entregar la obra el 31 de mayo, esa primera parte es fundamental y que el país lleva tantos años esperando, la entreguemos la primera semana de septiembre. Es importante decir que el primer trimestre del 2021 se entregará todo el trayecto, todos los 30 kilómetros de doble calzada, incluidos los túneles, pero los túneles se están entregando esta primera semana de septiembre, es decir, este proyecto lleva más de 14, 15 años en construcción, durante 14, 15 años se hizo el 56% del proyecto y nosotros en dos años y medio estaremos entregando el 44% del proyecto completo. Sí, ministra, ¿cómo avanzan los proyectos para ampliar o mejor, para abrir mejor el transporte aéreo en Colombia? Es similar a lo que sucede con el transporte intermunicipal, es la conectividad dentro de las ciudades, está obviamente sometida a que tanto el alcalde de salida como el de llegada, así lo soliciten al Ministerio del Interior, ya autorizaron el primer piloto entre Cúcuta y Lebrija y se está trabajando con otros alcaldes para autorizar nuevos pilotos que permitan documentarlo, demostrarle a la gente que son actividades que se pueden hacer de manera segura con los debidos protocolos de bioseguridad, entonces ya hay el primer piloto autorizado, creo que la circular salió en el día de ayer y vamos, como le digo, a documentar, a mostrarle a la ciudadanía cómo estas actividades se pueden realizar de manera segura con el cumplimiento de los protocolos adecuados y garantizando la salud de las personas. Sí, ministra, ¿ha podido conversar con los transportadores regresando nuevamente al tema de los buses intermunicipales sobre la situación económica? ¿Cómo están preparados ya para poder afrontar lo que vienen? Precisamente, en el día de ayer tuve reunión con un importante grupo de empresas de transporte intermunicipal comentándoles cómo ya los pilotos se iniciaban la autorización esta semana, hablamos sobre las líneas de crédito de Banco Oldex, que nosotros tenemos una línea de crédito especial que se llama Transporte Responde con una tasa compensada que ha aportado el Ministerio de Transporte y se está movilizando alrededor de 95 mil millones de pesos de los cuales 26 mil millones ya se entregaron, 14 mil millones están reservados y hay alrededor de 58 mil millones adicionales. Igualmente, les hemos hemos conversado sobre cómo ellos también tienen acceso a los programas transversales que este gobierno ha expedido para todas las empresas como el programa Apoyo a la Nómina, el programa Apoyo a la Prima, como también el ingreso solidario para aquellos que tienen, para aquellos empleados que tienen los contratos suspendidos, precisamente entendiendo que el programa Apoyo a la Nómina solo está para aquellos cuyos contratos venían en ejecución, cómo además seguiremos trabajando de la mano de ellos con las autoridades locales para ir activando el sector y cómo lograr de alguna forma que con esa reactivación se agilice mucho más el sector financiero. Señor Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte, muchas gracias por atendernos esta mañana, que tenga un resto de semana muy feliz y que sigan los éxitos en lo que tiene que ver con el trabajo que usted realiza desde su cartera. Muchísimas gracias y que tengan todos un buen día y les recuerdo a todos que es muy importante el autocuidado. Yo creo que en esta nueva normalidad todos tenemos que ser conscientes de que somos responsables de las medidas de higiene, el lavado de manos, el uso del tapabocas y mantener la distancia de dos metros de las personas cuando salimos a la calle. Creo que entramos en una nueva normalidad donde todos somos responsables no solo de nosotros, de nuestras familias, sino de nuestro entorno. Muchas gracias a la señora Ministra Ángela María Orozco Gómez, Ministra de Transporte. Guillermo, a esto podemos sumarle el hecho de la reunión que hay precisamente hoy aquí en el municipio de La Mesa, ¿no? A las 10 de la mañana se tiene previsto que el secretario de Movilidad se reúna con los mandatarios de La Mesa y el municipio de Anapoima y un sector del transporte, creo que son las empresas de transporte que generalmente prestan el servicio en nuestra provincia del Tequendama desde la ciudad de Bogotá y viceversa, que son Expreso El Sol, San Vicente, Cotrans Villa, Rápido del Carmen y no estoy seguro de esa última. Está Cotrans Villa, San Vicente, Expreso El Sol y Rápido del Carmen. Correcto. Listo. Más, pues las, no sé si están invitadas también las empresas de mesitas del colegio, no hablamos de Cotrans Tequendama. Claro, pero, y que hablamos de las interveredales, de las regionales. También. Eso por ejemplo de Cotrans Villa. Sí, señor. Sí, está también. Sí, ellos van a estar. Digamos que la idea es como llegar a un consenso para que puedan ellos mirar la posibilidad de trabajar mancomunadamente y poderle brindar el mejor servicio a las comunidades, obviamente cumpliendo con todos los requisitos. Recordemos que ellos están autorizados a transportar el 30% de la flota que corresponde a cada vehículo. Bien, inicialmente podemos decir que la reunión es entonces con los que concierne a este corredor vial, ¿no? 10 de la mañana se estará adelantando, obviamente cumpliendo con todos los protocolos. No es una reunión abierta, va a ser una reunión obviamente con las empresas cerradas porque pues obviamente ustedes saben que las reuniones están de presencia masiva, están totalmente prohibidas. Claro, precisamente por eso se realiza en el Teatro Municipal de Samplio y pues allí se permite pues obviamente que varias personas puedan hacer un tipo de reunión como la que viene.